Así llega la calenda de la transhumancia amigos aquí a Guajuapa El paseo de chivos algo así Ah bueno yo vi que también se corta ahí Ahí andamos y pues nada Ahí les dejamos este videito para YouTube Ahí para que lo vean Ahí se los dejamos amigos para que lo disfruten Ahí vienen los diablos Así bailan los diablos de Juxtlahuaca Vean nada más ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí estamos Así lo bailan allá en Juxtlahuaca Vean nada más Y aquí los muchachonas desde que empezó la calenda vienen bailando ¿verdad? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿O todavía no? Eso Que aguante señores Ahí vienen los diablos Del meritito Juxtlahuaca señores Vean nada más con este paisaje tan bonito de la catedral Vean nada más como se ve Este paisaje con la catedral de fondo Vean nada más que chulado hombre Ahí viene la banda La banda Morris señores Así suena ¿Qué onda? ¿Qué onda? La banda Morris Nada más eso Así lo baila Ya desde Morrito anda bailando Eso Ay, 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 ay ¿Cómo suena la banda señores? Y aquí andan en vila grabando Hasta en vila andan grabando acá Anda más Anda más ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que buen ambiente amigos en esta calenda De ahí le pusieron paseo Pero pues no es música El baile es calenda señores Paseo Como sea Como sea Está bueno el ambiente La neta Bastante gente Ahí viene la otra banda Ahí viene banda La terrible de Oaxaca Señores Hoy nada más como suena Vienen con los tiliches Dándole con todo Con todo vienen Hoy nada más Suenan las carnavaleras Suenan las carnavaleras Ya vienen las muerteadas Hoy nada más Cuenta gente Cuenta gente ¿Cuántas gente hay señores? Tiches originales de la Mixteca ¡Señor! Hoy nada más Buen ambiente Qué buen ambiente Señores Ya va llegando la calenda Ya va llegando la calenda Vamos a ver Ahí la banda Ahí empezó también Ya le metió La banda allá Ya le metió Para el carnavaleo Eso ¡Puro molino! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde te cortó la señal? ¿No? ¡Uy nada más! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es loco? ¡Ay, ay, ay! Ahí nada más Como suena Dale, dale, dale Ahí viene la primaria Juan Solana, carrión de puro molino Señores, ya nada más ven los matachines Ven los morritos bailándole Con todo, con toda la energía No, esto está bueno, está bueno, bastante gente amigos Bastante gente Puro molino, eso Ay, ay, ay Ay como suenan los males de Micaela Señores El ambiente amigos, está bueno Pásenle, pásenle, no se preocupe Pásenle, no se preocupe Así suena banda la terrible de Oaxaca En esa cadena transformante como le puse yo Porque el evento se llama diferente amigos Pero bueno Bastante raza Bastante raza, la neta Ya la gente del molino Y ahí vienen los piliches originales de la Mixteca Te voy, mamá Te voy, mamá Vámonos para adentro Vámonos al reno Vamos a ver qué tal se pone esto Bastante raza, bastante gente Bastante gente, esto está bueno Bueno, bastante Espero que sí, saludos, saludos Espero que sigan bailando Nada más Salud, saludos, saludos, saludos Bienvenidos también los piliches En México En México se dice que la palabra piliche tiene varios significados Pues el nombre Pues el nombre es en base a un atuendo característico de las costas Ahí vienen, van a bailar Van a bailar, no sé Vamos a grabar otro poquito porque van a bailar, eh Creo Son el símbolo de la celebración de las clases Aquí andamos amigos En Guajuapan de León, Oaxaca Ahí va Ahí va banda la terrible Así llega la calenda En Putla Villa de Guerrero El paseo transhumante Algo así es No se dice En los días de carnaval El fin de semana Previo al viento de la semilla Bienvenidos los piliches con esa alegría Bueno Así amigos De esta manera Llega la calenda Llega la calenda aquí Al corazón de Guajuapan de León El corazón de la Mixteca amigos Así llega Y hasta los comparto con mucho gusto Para que todos lo disfruten Y lo vean amigos Vean nada más Qué bonito Al carnaval Qué bonito Está bien el carnaval de Silia Vean nada más Qué bonito se ve el parque También están haciendo su arribo A esta bonita plaza de la libertad de expresión Con sus alegres y rítmicas chilenas Ahí viene el carnaval Ahí viene el carnaval cerrando Bienvenidos también El aplauso para ellos Ahí viene cerrando Ahí viene cerrando Con todo amigos Pues amigos Ahí se lo dejo Disfrútenlo Es dentro del marco No lo disfruten La gente de Guajuapan sabe Que hace 465 años Fue fundado El pueblo de Guaxuapan Y bueno Dentro de ese marco De esa fiesta Y ya que en 1560 Ahí se lo dejamos Ahí se quedaron En Youtube En TikTok Y en Instagram Como recorriendo la Mixteca En Facebook Y como Dicke Producciones Como recorriendo la Mixteca Ya se la saben Fue en ese año Que la transhumancia La transhumancia Cobró Una parte importante Que es la transhumancia Es una forma De vida móvil De nómada De Que se dedica Al pastoreo A la crianza Y engorda De la cabra pastoreña La cabra blanca Por eso Dentro de estas actividades Todos Son bienvenidos Nos da mucho gusto Saludarlos A los A las autoridades auxiliares Nuestros agentes municipales Bienvenidos A esta bonita fiesta De la transhumancia Dentro del marco De los 465 años Y bueno Voy a cederle El uso de la voz Al ciudadano Luis de León Martínez Sánchez Presidente Municipal Constitucional Para que Nos dé Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje